Tenerlo a él ya temprano, vino tempranito, hoy después de una semana de no verlo y me imagino una semana de intensa actividad. Bloque de vida sana con el profesor Juan Manuel Galvez. ¿Cómo anda, profe? Bienvenido, profe. Buen día, Felo, buen día. ¿Todo bien? Está muy barbudo, profe. Me dejé un poquito el fin de semana. ¿Por qué está descuidado? ¿O es el look nuevo? No, por el look nomás. Hasta hoy nomás. Mañana ya. ¿Mañana se lo saca? Lo saco todo. Tenía que sacarse hoy, parece un hombre lobo. Es impresionante la barba que tiene. Bueno, qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Usted anda bien? Todo bien. ¿La bebé cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. Y la Virgen súper bien. Renata anda bien. ¿En la escuela anda bien, Renata? Sí. Ajá. ¿Y qué actividades está haciendo así extraescolares? Ella está haciendo patín, natación y baile. Usted no la quiere tener en la casa. La manda a hacer de todo para no tenerla en casa, me parece. No. Por ahí no hay que... Es lo que por ahí solemos hablar con mi señora, no hay que cansarle con muchas actividades, sino con una, dos... Claro. Lo que ella tenga ganas. Claro. Eso se trata, ¿no? Y fuimos probándole y bueno, le gusta baile, le gusta natación, le gusta... Ah, tiene un artista en casa. Eso está bien. Le gusta cantar también. Sí. Sí, sí, sí. Baila, todo. Y hay que aprovechar todo eso, profesor. Te tiene que salvar en el futuro. ¿Tanto esfuerzo? No, que ya te metes diciendo que junte mi moneda para los cursos. Ah, va a entrar a los... Sí, quiere entrar a los cursos. En los dos lados, quiere entrar, ya me dijo. Ah, quiere en los dos lados. Y bueno, le pusiste alguna condición, tipo si andás bien en la escuela... Claro, que se porte bien, le dije en el colegio, porque la señora dice que habla mucho con todo el compañero. Ah, ¿le gusta también el biribiri? Cada rato le cambia de mesita. ¿Y a quién salió así? ¿A usted o a su señora? No, no, a mi señora, porque él... ¿Su señora le da mucho también al biribiri? Sí, sí, yo soy más... ¿Usted es más tranquila? Sí. O sea, yo elegí mal, el columnista tenía que ver y su señora. ¿Cómo anda Mariela? Bien, bien. ¿Está bien Mariela o sigue tóxica? Porque usted en un momento la calificó así, de tóxica. No, anda todo bien. Ah, bien, bien. Y bueno, son matrimonios jóvenes. Sí, no. ¿Y la tiendita existe todavía? Bien, sí. Tengo que ir, tengo que ir elegir un par de ropas. Y anda bien, la verdad que es espectacular. Bien, le mando un beso Mariela, porque siempre la gasto. Va con onda Mariela, no te enojes conmigo. Hay que ponerle onda al programa. Profe, ¿y usted anda bien? Bien, gracias. ¿El trabajo? Bien. ¿Las clases? Las clases, el laburo, el colegio, el funciona, la verdad que es re bien. Re contra bien. Bien, es feliz entonces. Sí, re feliz. No hay nada más lindo que ser feliz, ¿verdad? Y hacer lo que a uno le gusta. Hacer lo que a uno le gusta. Profe, ¿y qué es llevar un estilo de vida saludable? ¿Qué es estilo de vida saludable? Bueno, ese es el tema que yo elegí hoy. Ajá. El estilo de vida saludable, empezando con, obviamente, con una buena alimentación, con una actividad física. A ver, vamos por parte, alimentación, actividad física. Y actividad física. Ajá. La alimentación es todo un tema, profe. Porque a veces uno dice, este semanita voy a comer sano y le entran las verduras y a las frutas y está errando de acá a la China. Claro. Es importante la ayuda profesional. Sí, es muy importante que el alumno, el ser humano, obviamente, vaya con los profesionales primero. En este caso, una nutricionista y después sí que pase con... En la parte de actividad física. En la actividad física, con el profe. Es importante, siempre digo que es de la mano, tiene que ir de la mano. Obviamente que, si a vos te gustan las papas fritas, trata de hacer la papa al horno. O, si te gusta la milanesa con papas fritas a la dos, trata de elegir una frita y la otra al horno. Yo haría lo siguiente, la mila la mando al horno y la papa la hago puré. Es más sano. Claro, y es mucho más sano de saludable. Y en vez del huevo frito, un huevo duro. Un huevo duro, sí. Y acompañás con una ensaladita para hacerlo más. Claro, son variantes que uno le puede ir dando. Y después, obviamente, sí o sí, ayudarle con una actividad física por el tema de la salud, más que nada. Con toda la enfermedad que estás viendo, por el tema de no tener una buena alimentación y por no hacer actividad física. Ahora, eso lo practicás en tus clases, lo hablás con los alumnos, el tema de lo importante que es llevar una vida saludable también a través de la alimentación, que no es tu rubro. Pero yo recuerdo en una oportunidad, vos llevabas a una nutricionista a dar charlas, consejos y demás. Se lo voy a llevar a una nutricionista para que dé un poco de charlas. Así que en algún momento seguramente le vamos a volver a llevar. Y otro que, viste, que hay alumnos que te dicen, Che, profe, yo ya estoy re flaca o, bueno, quiero que vos me ayudes con el tema de la alimentación en tu casa. Claro, mantener. Claro. Porque a veces adelgazás y después engordás el doble. Claro. O, por ejemplo, hay personas que vienen para bajar de espeso y después, bueno, yo le digo que ahora que ya bajaste de espeso hay que aumentar la masa muscular y con eso vos me tenés que ayudar con una alimentación saludable. No agarrar tres hamburguesas para engordar, sino agarrar, hacer una buena alimentación, comer verduras, frutas, carnes, por ahí hay que comer más carnes blancas que carnes rojas. Profe, yo bajé en 14 meses 38 kilos y ahora como de todo y estoy manteniendo el peso. Claro. Pero, como de todo, pero el tema está en las cantidades. Claro. Sí, antes comía dos platos de raviola, ahora como medio. Claro. Puedo comer raviola. Puedo comer milanesa frita. Sí. Con papa frita. Claro. Pero es una vez cada 15 días. Una vez. Sí, yo le digo. Y una sola. Así que elijo la más grandota. Yo le digo por ahí a mis alumnos que de luna a viernes por lo menos, que traten de cuidarse en el tema de la alimentación, que hagan actividad física. Ahora, ¿sirve eso cuidarse de lunes a viernes y el sábado y domingo entrarle sin piedad? No, claro. Vos pueden hacer tu permitido el sábado o domingo, pero lo que recién acabaste de decir, no vas a ir a comer tres, cuatro platos, sino hacer tu permitido porque comete un platito bien servido. Mirá, todos dicen que es lo más difícil eso, pero no es difícil. Es acostumbrarle a tu... El cuerpo se acostumbra solo. Llega un momento que vos ya picoteás y ya te llenás. A mí me anda pasando eso, chicos, aunque ustedes no lo crean. Picoteo un poquito y ya me lleno. Es que hay que saber lo que uno picotea. El otro viene corriendo desde el control para aportar su maldad, seguramente. Es importante lo que... Sí. Vino a hacer su maldad. Vino corriendo desde allá lejos solo por su maldad. No la escuché. No, y otra cosa es que la gente traten de hacer actividades físicas, no, no, dejen de hacer actividades físicas. ¿Por dónde comenzamos con la actividad física? A ver, profe, yo tengo la intención de bajar de peso y digo, bueno, la nutricionista me dice, iniciá la actividad física, me voy a verte a vos, primer consulta. Mirá, profe, empiezo con alimentación saludable, tengo que comenzar actividad física, ¿qué voy a hacer? Claro, empezar con un trabajo re tranquilo, re liviano, preguntarle al alumno. ¿Cierro abdominales? No, preguntarle al alumno si tuvo alguna vez, hizo alguna actividad física, si tiene algún problema de rodilla, articulación. Ahí vamos, 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 yo soy el entrevistado. Claro. Mirá, profe, voy a iniciar una actividad, voy a empezar a comer saludable mañana lunes, hoy lunes, vamos a comenzar, y tengo que iniciar actividad física. Nunca hice gimnasia. Bueno. ¿Cuántas veces por semana tengo que venir? Y podés venir como vos quieras, podés venir todos los días, hace media hora por lo menos, para que se vaya adaptando tu cuerpo por lo menos media hora a 40 minutos, para hacer una actividad física, de a poquito, re sencillo, y después, con la medida que va pasando el tiempo, vas aumentando el día o vas aumentando también la exigencia de la actividad física al alumno. Todo depende de cómo va viniendo el alumno. Estoy viendo las imágenes que eso, ¿a cuánto tiempo lo puedo hacer? El tema pesas. ¿Y si es un alumno que ya siempre hizo actividad física, llega y puede hacer tranquilamente? Y no, pero en mi caso, que soy nuevito. O en tu caso, por ejemplo, podemos arrancar con muy poquito peso, o la barra sola, o un palito de escoba, con el peso de tu cuerpo, no vas a poder trabajar. ¿Y a cuánto tiempo voy a poder pasar a la pesa? Y ahí todo depende de vos, depende de la gana, la actitud que vos les pongas. Si vos venís todos los días y te va exigiendo arrancarte con 10 centavillas, después ya hiciste 12, después ya hiciste 15, después ya le podemos ir agregando 2 kilitos, después le podías ir agregando 5, y como muchos hicieron, Chori, por ejemplo, arrancó con la barra sola. Hoy en pectorales, por ejemplo, en pecho, está levantando 30 kilos. ¿30 kilos? ¿30 kilos levantas, Chori? 60 serían en total. Yo sé que voy a levantar 150, Chori, en un mes, y vos estás hace un año y medio y levantás 30 kilos, es vergonzoso. ¡Es vergonzoso! Según lo que me dijo el otro día, dice que la señora ahora de Chori ya duerme acá en el pecho de él. Ah, le acaricia a los ravioles, le acaricia a los ravioles cuando duerme. Ah, le toca la... El acordeón. El acordeón. Mirá vos, mirá, Chori, no sabía esas intupecidades tuyas. Bueno, acá casi me zarpo. No, a esta hora no se pueden decir algunas cosas. No, pero bien, yo siempre le digo a los alumnos, a las personas que nos están mirando también ahí, que se animen a hacer actividad física, que vengan, que prueben, que prueben un día y les va a gustar. Hay muchas personas que vinieron para probar un día y la verdad que les re gustó y me dicen que la actividad esta nunca hicieron y que siempre fueron a un, por ejemplo, un gimnasio. Es que de eso se trata, profe. Ir, ver, probar y si te gusta. Sí, se vio, me dicen muchos alumnos que tuvieron 10 años en un gimnasio y no... todos subieron y no vieron un resultado tan rápido como vieron ahora en un año. Bien, ¿y cuánto peso pierdo así tranqui? ¿Cuánto qué es? Peso puedo perder. Ponele, yo voy con 80 kilos, empecé la alimentación saludable, orientado por una nutricionista, la actividad física orientada por vos, en un mes, ¿cuántos kilos bajo? Y depende de cuáles son tus objetivos, cuáles son los objetivos de esa persona, si quieren, vienen para bajar de peso o para aumentar la masa muscular. Claro. Entonces, acuerdo a eso, hay que sacar, por ejemplo... ¿Pero qué sería lo normal, profe? Porque bajar 10 kilos en un mes tampoco es normal. No, no, lo normal es bajar en un mes, 2 kilos, 1,5 kilos. Por eso siempre digo, depende, cuando una persona está con más obesidad, bajaba más kilos, o sea, una persona de 120 kilos, en un mes puede bajar 5 kilos. Ahora, profe, ¿por qué pasa que uno baja 2, 4, 6 kilos y no se nota? Por el tema de... La contextura física, digo, ¿por qué no se nota? No se nota en la balanza, a lo mejor, vos decís, bueno... No, en la balanza se nota, yo voy y me peso, digo, opa, bajé 3 kilos. Bajaste 3 kilos. Bueno, te mirás y estás igual. Pero estás igual, pero en la ropa te ves, vos vas a ver igual, pero aumentaste la masa muscular y bajaste la grasa. Ajá. Siempre y cuando esté haciendo actividad física, ya sea trabajo de aeróbico, de resistencia, de fuerza... ¿Y por qué hay casos, por ejemplo, como el mío, que tenés que bajar más de 20 kilos para darte cuenta que bajaste de peso? Claro, en el caso de tuyo, que vos bajaste 20 kilos, tenés que empezar a trabajar lo que sea fuerza. Fuerza, para endurecer. Para endurecer y fortalecer todo. Bueno, todavía tengo prohibido, por eso. Sí, pero de a poquito, puede hacer con una botellita de... En casa, la graciosa. De arena, puede hacer. A de medio, todos los días. Profe, ¿qué pasa con... Le digo porque me ha pasado a mí. Uno se sigue sintiendo gordo, se sigue sintiendo obeso. Por más que haya perdido mucho peso, hay una cosita acá que te dice, eso es gordo. La famosa frase, tengo alma de gorda. Claro, porque se acostumbró y siempre está pensando en su peso. ¿Y cómo se revierte eso, profe? No, hay que relajarse. O eso lo vas trabajando también en las clases. Claro, psicológicamente hay que trabajar, hay que relajarse, no pensar en lo que es la balanza, olvidarse del gordo, quién dice. La ropa. O la ropa. A medida que vas cambiando la ropa, ir descartando la grandota. Claro, o está también la persona que siempre le ve ahí al lado tuyo, que está siempre al lado tuyo, como que siempre te ve igual, igual, igual. Y después una persona que nunca te ve, te dice... Bueno, yo no tengo ese problema, la persona que está al lado mío, todos los días me dice que estoy más linda. Que está enamorado entonces. Está enamorado. O enamorado. Te va a dejar, dice. Y no sé, Chori, yo creo que no, a esta altura. Bueno, el problema es que uno baja de peso y la otra persona gorda. Claro. ¿Por qué alguien cuando se casa engorda, profe? Y porque se relaja, como que tiene que... Yo me acuerdo, Chori, cuando era soltero, era un escarbadiente. Se casó y murió, engordó. Bueno, capaz que la señora cocina muy bien también. Cocina muy rico. Edi cocina muy rico. Mi señora, por ejemplo, cocina re rico, pero... Ajá, este es el momento que hay que dar bien con la señora. ¿Cuál es la especialidad de su señora? Que es lo que... Y todo, hace bien todo lo que se habla en el tema de la... No sabe qué le sirve, profe. No, lasaña. Hace rica la lasaña. ¿De qué le hace? ¿De verduras? Y hace de verduras, hace también de carne. Ajá. ¿Hace rica la lasaña, Mariela? Y con ese me conquistó y... Ah, ¿a usted lo conquistaron por el estómago? Y si a todos los conquistan por el estómago. Eso sí. Sí, no, lasaña, espectacular. ¿A mí me regalaron un alfajor? Sí. Triple, sí. Rico. No, él lo cocina todo, saludable. No, a mí me enteraron... ¿Cómo conquista un mal gordo? Con un alfajor. Vino por ese lado, lo pido. ¿Cómo lo conquista el gordo? Con un alfajor. No era tan difícil conquistar a alguien. No sé por qué entramos en estos temas tan delicados. Profe, si alguien tiene ganas de iniciar actividad física, de llevar una vida saludable, ¿dónde te encontramos? Claro, que vengan ahí en el barrio 300 Vivienda, Gutenberg y Chubut. Más fácil ahí, Gutenberg y Chubut. Claro, que venga y pruebe, pruebe el entrenamiento, que tiene un día gratis. Ah, muy bueno. Claro, tiene un día gratis y que venga y pruebe el entrenamiento y le va a gustar. Que conozca el grupo de gente que hay, ¿no? Que conozca el grupo de gente que hay, tanto de la siesta como de la noche. Gente, yo les digo, ustedes van por primera vez y hacen cuenta que van de toda la vida. Te tratan tan bien, no sé por qué, pero me gusta. Sí, y otra cosa que las clases siempre se trata de que sean divertidas, de reírnos, porque también mucho nos vamos como terapia para entrenar ahí, porque es una terapia. Y para relajarse, sentirse bien. Y bueno, esa es la idea, ir ahí, entrenar. Bien, ¿cuáles son los horarios, profesor? Los horarios, tenés a la siesta, 14 horas, 15 horas, 16 horas y después por la noche de 20 horas y de 21 horas. Ah, bastante completito el tema. Y de lunes a viernes. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Los dejás descansar un poquito a los fines de semana. Y por ahí, día de lluvia, frío, igual se entrena. Sí, está lloviendo, está lloviendo, está cayendo piedra e igual entrenamos. Muy bien ahí. Me hablaste mucho de Chori, pero no me hablaste nada de Andrés. ¿Sigue yendo, Andrés? No, Andrés apareció la semana pasada. Apareció, suena como que no venía hace rato. Claro, pero bien, intacto. Ah. Sí, sí. Otro también que cocina rico y le cocinan rico también. También, también. El loco de la cocina, ¿eh? Sí, sí. Cocina... Yo creo que tiene una carrera de chef ahí frustrada. El otro día me hizo un asado, me hizo todo ahí, pero me invitó a mirar. Ajá, mirá, conmigo trabaja hace 30 años y jamás me hizo ni nada, ni un café. Ni un mate lo me hizo. ¿En serio usted anduvo haciendo asado al profe? No, no, no. Fea la actitud, Andrés, ya se lo digo. Yo veo que hace reuniones muy seguido. Él dice que yo soy su mejor amigo, pero bueno, parece que no. Parece que no. Bueno, no. Nunca me cocino nada, en serio. Es más, me hizo algo, pero me lo cobró. Sí, me lo vendió. Me hizo algo y me lo vendió. Sí, sí. Algo dulce. La señora hace riquísimo la pasta flora. No sabes. ¿Eh? Sí. No sabes las cosas ricas que hace la señora Andrés. Sí, más. Es que él viaja mucho, ¿viste? Entonces ella tiene que canalizar su soledad en la cocina. Es así. Una mujer cuando el marido trabaja mucho, ¿entendés? Y lo extraña, se pone a cocinar. ¿Para cuando viene le sirve? No, para vender mientras el marido lo está. Para hacer su dinero, calculo. Sí, obviamente. No voy a entrar en esos terrenos porque... Y divorcio importa después. Profe, qué lindo tenerte acá. Que tengas una linda semana. Gracias, igualmente. Y bueno, a las personas que nos están mirando, les digo que se animen. Que van a aprobar el entrenamiento, que les va a gustar. Y después no van a querer faltar ni un día de entrenamiento, como mucho les pasó. Más por la vida de uno que llega, una vida saludable. Y por el tema de sentirse bien, más que nada también. Sentirse bien y quererse un poquito. Claro. Que se hagan un tiempo, una hora por día. Y se dedique en uno mismo. Ya está. Con eso alcanza, ¿no? Con eso alcanza, sí. Bien. Me preguntaba el otro día una televidente, y aprovecho a preguntárselo ahora, ¿por qué se toca tanto usted cuando habla? Y tiene razón, lo estuve observando. Y está hablando y se está acariciando. ¿Por qué se está tocando, profe? No, no. Es un pic. Es un pic. ¿Es nervioso? O sea, usted se pone nervioso y se empieza a tocar las piernas, la cara. No, tímido, normal. ¿De tímido? ¿Usted es tímido? Yo también lo entiendo porque yo soy muy tímido. Puedo entenderlo. Pero yo no me estoy tocando, profe. O sea, no me estoy tocando como usted se está tocando. Me da cosa que se esté tocando en la tele. No, no, no. Bueno, vamos a ver. Entonces se está acariciando las piernas otra vez. Se pone nervioso, me encanta. Buena semana, profe. Gracias, Pedro. Le guardé la pregunta para el final, porque si se la decía al comienzo, lo iba a dejar nervioso. En serio, gente. Gracias, profe. El profe Galvez es muy tímido. En serio. Le ha costado muchísimo hacer su bloque de tele. Y lo hace, viene, le pone onda. Se toca un poco, pero bueno, no lo sé. Buscaremos la explicación psicológica de ese detalle. Invito a todos a que sigan al profe Galvez en sus redes sociales como Juanma o Juanmi Galvez. Tanto en Facebook como en Instagram. Ahí va publicando muchas cosas de las clases de entrenamiento funcional. Valeu.